Bueno pues continuamos acá miren ya llegando pues a la casa, a la construcción de la casa de doña Madeline Ya construyamos ya que pudieron estar al momento de material para acá Pues es una gran bendición que nos han, que le han mandado a doña Madeline para seguir aquí con la construcción de su casa Hola como están? Buenas tardes, estamos muy contentos porque vino, bueno como ven verdad se terminó todo el material Lo que les hacía falta a los albañiles y hoy no vinieron a trabajar por el sentido de que no había material Pero gracias a Dios se hizo otra compra de material y pues ahorita la trae Si eres capaz, hasta ahí viene el pan de en ya no ¿Te agate aquel lado, ¿no? ¿Hoy al de acá? Si 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 ¿Se fijaron la barrieta la ultima vez? Allá Y el cemento tambien El cemento tambien Entonces allá Los galetos dan permiso siempre de aguatar Mira las cosas Vamos hay que ir a bajar entonces Vamos para abajo Vamos a pasar por acá Vamos a pasar por acá Vamos a pasar por acá ¿Cuándo hacen? Si Vaya dan un 3 Si 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 Entonces lo vas a bajar bien sobre todo Si Todo bien Si 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 No 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 ¿Pero cómo la pasaste por este lado? Lo único que tenías que levantar la punta allá, Johnny, lo único que tenías que levantar la punta allá. No va a agarrar así, Johnny. Lo que pasa es que no está subiendo la punta. No, no está subiendo la punta. No, no está subiendo la punta. Imaginar que son dos quintales. No hay niña 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 niña. Ninchadero de más colores, Johnny. YMarraba de más colores, Johnny. ¡Suscríbete al canal! 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 ya te cansaste la cosa es así y es porque no está cansada este trabajo es muy grave y así es como se trabaja nos vemos ahí gracias por el blog a todas las personas